Compramos batería, compro Shadarra, batería mala, batería vieja, compro Shadarra. Compro pierro, compro landa, batería mala, compro Shadarra, compro pierro, batería mala, compro. Compramos Shadarra, compro pierro, batería, compro Shadarra, batería mala, compro. Y llegamos comprando el fierro, la lata, la batería, la yadarra, les compro fierro, compro lata Compramos batería, compramos yadarra, batería, mala, compro Compro fierro, batería, yadarra, fierro, batería, compro Compro fierro, batería, yadarra, batería, こazo